Habitus viene del mundo de entrenamiento de negociación mediación todo eso pero lo que notamos es que no es muy difícil que haya un cambio de comportamiento que vamos a entrenar trabajamos con grandes empresas para que cambie el comportamiento para que la gente sea mejores en negociar mejores en resolver conflictos lo que pasa es que para encontrar ese cambio vimos que el mayor impacto fue con alumnos a largo plazo no fue con alumnos de universidad en los cursos que damos en universidades y entonces el mood da una oportunidad única para que los alumnos tengan la oportunidad de tener una transformación de día 1 a día 4 casi no se reconocen porque están recibiendo un feedback inmediato tanto del mediador de jueces de coach desde el propio equipo es impresionante y es una forma de generar esa transición esa formar nuevos mediadores y nuevos más bien es formar una nueva nueva generación de personas que pueden ejercer ley colaborativa no y ese es el papel digamos principal a ciertos niveles esto es lo que estamos creando es un grupo de personas con las dotaciones las habilidades que podrían trabajar por años y no generar este nivel de capacidad que reciben con este feedback que tienen tan inmediato pero también lo que genera es un conocimiento dentro de los equipos dentro de los coaches obviamente los profesionales ya lo tienen pero entre los equipos estamos creando un una nueva conciencia en españa con estos súper listos motivados jóvenes que después van a ser la vanguardia de ley colaborativa en españa de mediación de de todo este este cambio de ver para una negociación colaborativa cómo se puede llevar a cabo a ver mi visión para el año que viene si creo eso sería interesante que sea más internacional creo que viene trae un aspecto muy muy bueno poder ver la dinámica distinta cruzando varias culturas en cómo pensar en colaboración de este tipo con cliente abogado con mediador cómo usar este espacio y también siempre teniendo mediadores que sean de muy alto nivel porque esto también está haciendo una introducción a qué es la mediación para estos alumnos y queremos demostrar la queremos demostrar mediación a el nivel más alto que pueden ver que pueden tener la idea de cómo él la forma perfecta de la mediación para que graben eso y eso es lo que que ellos van a reproducir